Parece que merece alguna dimisión por parte de alguien, porque en este país no hay dimisiones nunca, o sea, sé que lo digo por decir, efectivamente, pero es verdad que en este caso es que es flagrante, o sea, es que me parece inconcebible, que con todo, y además es que desde el principio el caso apuntaba a un acoso escolar. Podríamos hablar de que tuviera un matiz de un lado, un matiz de otro, pero era claro que había un acoso. Los propios compañeros de las chicas lo contaban, o sea, los padres habían ido al colegio, ¿cómo después de que unos padres vayan al colegio, al instituto, a decir, oye, mis hijas sufren acoso y tal, puedes decir tan a la ligera, no hay acoso escolar? O sea, de verdad que es vergonzoso. Pero si no, no lo investigo además. Claro, claro. Desde primeras todavía no se ha investigado, todavía no se sabe qué ha pasado, porque han pasado solo unas horas desde que se tiran del balcón y ya están diciendo, antes de nada, no hay bullying. Ahora ya sí queréis investigar, pero no hay bullying. A mí me parece tan vergonzoso que pienso cuál es la razón por la que empiezan a defenderse ya nada más empezar. Y entonces me cabe pensar si a lo mejor es que lo que querían evitar que se hablase desde un primer momento de un posible acoso por un tema lingüístico, por ejemplo, porque todos sabemos el problema de la imposición lingüística que hay en Cataluña. En este caso, además, unas chicas que vienen de Argentina que ya no solo tienen que aprender español castellano con sus reglas gramaticales y tal, sino que además tienen que aprender catalán. A lo mejor es que querían desviar la atención, porque si no, desde luego, que es que no me cabe en la cabeza cómo se puede descartar tan a la ligera en los primeros momentos de un caso tan terrible que haya acoso escolar.